La primera película tuya que me marca es Historiadas del Cronen. Yo soy un adolescente cuando la veo. Yo militaba en la juventud comunista y fui con algunos camaradas a verla. Y recuerdo que por una parte odiábamos a esos jóvenes burgueses que representaba la película, pero por otra teníamos bastante miedo porque estábamos en esa edad en la que te parece que lo que haces es demasiado extraordinario para tus padres. Y esa película pone unas formas de ocio de nuestra generación que tienen que ver básicamente con el consumo de drogas y alcohol. Y recuerdo que entre nosotros, a pesar del desprecio que teníamos por esa generación, era nuestra generación. Nosotros conocíamos ese tipo de ocio malasañero. La banda sonora además tenía mucho que ver con nosotros. Salían los reincidentes en aquella banda sonora. Y recuerdo que teníamos una sensación de que mal rollos. Y nuestros padres, claro, no conocíamos a nuestros padres que habían vivido los 80, que no les iba a impresionar la película. Pero nosotros sí nos vimos de frente a lo que conocíamos, porque la mayor parte de nuestros amigos no militaban en política, no iban a manifestaciones y de alguna manera presenta una generación. Yo cuando daba clase, a mis alumnos les hablaba muchas veces, para tratar de ilustrarles la posmodernidad, les hablaba de la generación Cronen. Pero claro, ninguno entendía nada porque no habían visto historias del Cronen. Yo ahí me vi de frente a una cosa que odiaba. Te quería preguntar, o sea, ¿cómo te sientes tú? Porque cuando trabajas como actor en esa película eres muy joven, frente a esa generación que de alguna manera es la nuestra. Esa generación X que no pasará la historia como la generación del 15M ni la generación de las protestas contra la guerra. Bueno, yo lo viví de una forma de alguna manera similar a la tuya, solo que yo lo tuve que hacer. Yo militaba también en un partido comunista extraparlamentario y muy radical. Con lo que implica militar a los 18 años. Primero tienes la sensación de que eres el primero que lo hace en la historia de la humanidad y sientes que nadie tiene mayor compromiso que el tuyo. Con lo cual yo cuando leo ese guión, por otro lado, fue un regalo para mí. Yo llevo de Estados Unidos, yo hice el COU en Estados Unidos, porque mi sueño era estudiar interpretación allí. Entonces, bueno, había conseguido dinero, ahorré dinero, estudié el COU en Estados Unidos. Por la mañana hacía el COU, por la tarde iba a la escuela de teatro. Volví, iba a hacer la selectividad para estudiar filosofía. No porque quisiera dedicarme, yo quería ser actor desde pequeño, pero me apetecía. Y en eso hago las pruebas del Cronen y Moncho me coge. A la vez estaba en una compañía de teatro. El guión, claro, retrata a una juventud que realmente existía y que era un reflejo del nihilismo absoluto al que te condena la falta de perspectiva. En aquel momento yo pensaba, claro, cuando uno no lucha se convierte en esto. Cuando uno no tiene conciencia se convierte en esto. Desde mi militancia de aquella época. Pero de alguna manera eso es verdad. Es el retrato de una generación, de alguna manera, desanclada de principios, de valores y de futuro. Una generación a la que de alguna manera le robaron el futuro. Ignoraba entonces lo que se nos venía encima. Pero sí se empezaba a ver una generación a la que parecía que le habían empezado a robar el futuro. Y cuando no tienes motivos importantes por los que... Expectativas por los que vivir, por los que luchar, sueños que conquistar, pues te vas naufragando en diversas noches de alcohol y la sensación de sentirte vivo reside en traspasar límites que tienen que ver con beber más, con drogarte más, con acostarte más con alguien. Todos tenemos la necesidad de sentirnos vivos, de vivir experiencias que nos anclen a la tierra, que nos hagan sentir vivos. Y el retrato que hacía Cronen, que hacía esta película, era de una generación que eso, esa sensación, esa búsqueda de la felicidad residía en traspasar unos límites en el lugar equivocado. Fue una película que tuvo mucho... que generó mucho debate, que tuvo muchas críticas y que además a mí me permitió conocer a Moncho Armendariz. Moncho Armendariz es una película muy atípica en la trayectoria de Moncho. Moncho empieza con Tasio, 27 horas, las cartas de Alú. Yo siempre le he dicho a Moncho que toda su cena ha sido adelantada a su tiempo. Él habla de inmigración con las cartas de Alú mucho antes de que fuera un tema habitual. Juntos hicimos silencio roto mucho antes de que la memoria histórica fue un tema que se pusiera encima de la mesa. 27 horas hablaba del tema de la droga mucho antes de que fuera un debate. Y yo creo que hace Historias del Cronen, que había sido un éxito, una novela de José Ángel Mañas, antes de que realmente este... esta suerte de nihilismo adolescente fuera mucho más patente. Pero da mucho que hablar. Yo creo que es una película de la que merecería la pena seguir investigando. Yo creo que hay un quiebre histórico en 2008 que en España y creo en el mundo explota en 2011 que cambia por completo la búsqueda de la mayor parte de la juventud. Vaya polvo que tiene tu hermana, ¿eh? Es que no respetas nada. Solo tiene 15 años. ¿Y qué? Es una hermana, joder. Pero está muy buena, reconócelo. Yo no puedo pensar en eso. ¿Por qué no? Porque hay algo aquí y aquí que me lo impide. ¿Y qué es? ¿Cómo que qué es? Hay que respetar unas normas, ¿no? Algo, vivimos con más gente. No me jodas, Roberto. Las normas son para borregos. Tú y yo no somos así. Y cómo somos, ¿tú lo sabes? Pues no. Pero sé que no quiero ser como todos estos. A veces pareces gilipollas. A ver, ¿por qué llevas el traje de baño puesto? ¿Quieres que me lo quiten? Atrévete. ¡Para, Carlos! ¡No me jodas! ¡Venga, dale caña, acelera! ¡Eso es! ¡Acelera más, coño! ¡Uh! ¡No me jodas, caña! ¡Sugar mal! ¡Aparta, imbécil! ¡Aparta, mijote! ¡Apullo! ¡Acelera, joder, venga! ¡Aparta, reclasa! ¡Uh! ¡Cala culo! ¡Venga, adelante, cabrón! ¡Venga, adelante, cabrón! ¡Uh! ¡Milipollas! ¡Inbécil! ¡Acelera, pide, te evitas la mano de ahí, coño! ¡Pide, te evitas la mano de ahí, coño! ¡Ah! ¡No tienes cojones, eh! ¡Eres un marica! ¡Muy una mierda! ¡Eso serás tú! A ver, demuéstramelo, haz la pirula aquí. ¡Sáltate eso! ¡Yo paso a hacer el suicida! ¿Ves cómo eres un puto marica? ¡Que no me llames marica, joder! ¡Venga, marica, sáltate eso! ¡Haz la pirula! ¡Venga, marica! ¡Milipollas, cabrones! ¡Acelera, Roberto! ¡Acelera, que se joda! ¡No te vayas todavía con sonidos, coño! Fue como un subidón de adrenalina, tíos, tenías que haberlo visto. ¡Joder, qué pasada! ¡Esta es la hostia! ¡Esta es la hostia! ¡Esta es la hostia! ¡Esta es la hostia! ¿Estáis zumbaos? Lo que estamos hechos es una mierda. ¡Venga, ya, ya! ¡Me lo tengo! ¡Venga! ¡Venga! ¿Tú has visto la cara de monstruos que tienen? Querías hacer la pirula y la hicimos. Ahora decía yo que para eso pago. Si no te gusta, te jodes y te aguantas. Vale, vale. Oye, ven aquí. No, vea, ¿qué tal? ¿Tirías alguna cosita? No, vea, no, vea, si toca a ti. Busca una tifo, ya joder. Sabes cómo se te quitan todos los malos rollos. Ahí no busco el agujero para meterla. ¿Y qué buscas? No sé. Algo más. ¿Algo más? Pues no hay nada más. Tiene que haberlo. ¿Qué? Ahí está. Cariño. Amistad. Amistad. Tú y yo somos amigos, ¿no? Amistad no existe, Roberto. Amistad es de débiles. Los fuertes no necesitamos a nadie. ¿De verdad piensas eso? Vámonos de aquí. Estoy harto de este puto ambiente, de esta puta gente. Por eso sí. Eh, mirad. Esta seguro que os mola. La vida es como la escalera de un gallinero. Corta y llena de mierda. Podremos incluir a la próxima canción. Paso. Vas a mí la vida de María. Cuidado con lo que te metes, chaval. Que te sangra la nariz. Carlos, ¿has visto quién está ahí? Nada, tira. ¿A cuál le doy? A ver, a las seis. ¡Troncos! Eh, esta es Cathy. Hola, hola. Mis amigos. ¿Nos vamos a enfarlopar un poco? A ver si se animan. ¿Enfarlopar? ¿Qué es eso? Colocarse, cariño. Cocaína. Coke. Coal. Hey, ya, que se nota. Está más buena que el copón. Joder, con el manol. ¿Tienes un video? Vaya golegas. Están todos encoñados. Carlos, Amalia. Toca jugar. Vamos a poner hasta el culo, troncos. Qué fuerte, vaya pasada de fiesta que nos vamos a dar. Habrá que llevar tías, ¿no? Voy a llevar a la Yankee, si quieres. Bueno, una fiesta sin tías es como un conuto sin costo, chaval. Lo vamos a pasar de puta madre, ya veréis. Hey, ¿de qué estáis hablando? De mi cumpleaños. Lo voy a celebrar en mi casa. ¿Tu hijo? Estaba fuera el fin de semana. Qué de puta madre, ¿eh? Ahora hay que ir pensando en el vicio, ¿no? El señor está todo arreglado. Manolo se encarga de los tripis. Esta preciosidad y todo lo demás. Que no me toques el culo, joder. Sabes que no me gusta. ¿Seguro? Déjame en paz, ¿vale? Venga, no empecéis. Pues vamos. Pedrito lleva a su novio. Es un chico encantador, ¿verdad? Muérete, Carlos. Muero por ti. ¿No es un materialista? Una mierda, lo que os digo. Espera seis meses curando como un hijo de puta. Y luego te ponen en la calle. Pero aún no se te ha acabado el contrato, ¿no? Igual te lo renuevan. Ni borrachos. Le sale más barato pillar a otro. Pero esto es un coñazo, ¿eh? No podemos hablar de otra cosa. ¿De qué quieres que hablemos? Venga, tranquilízate, que estás muy nervioso. No me da la gana que se tranquilice él. A ver, ¿de qué coño quieres que hablemos? Pues no lo sé. Sexo, drogas, rock and roll. Ah, de puta madre. Vamos a hablar de sexo. Resulta que tengo una novia cojonuda. Y me encanta follar. Va, Miguel. Si es verdad, joder. Pero como no tenemos pelas para hacernos con un piso, me jodo y follo cuando puedo. De drogas, claro que me molan las drogas. Y colocarme de vez en cuando. Pero no las regalan, ¿sabes, tío? Ni me las paga papá. Vale, que agobias, ¿eh? Si sigues así, me abro. Carlos, déjale. ¿No ves que está jodido? ¿Hablamos ahora de música? ¿Qué? Para escuchar música le falta tener un equipo y pelas para comprar discos. ¿Algo más? ¡Ay, Carlos! Carlos, ¿a dónde vas? Oye. ¿A qué hora sales? ¿Ahora mismo? ¿Si el resto de sustituirme? Elvira, pon dos más. ¿Eh? Aquí no. Es que no se vea.